En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. ¡Muy buenos días! Hoy, 31 de mayo, el último día del mes, y bueno, hace un momento, espero yo, habremos participado en lo que fue el simulacro de sismo, preparándonos para lo que ha sido un terremoto de 8 grados, con luego réplica de tsunami, y pues en distintos puntos de nuestro país, ya que ha sido un simulacro nacional, muchas personas han participado, tanto en los institutos, empresas, colegios, y pues tanto desde la punta, toda la costa peruana, por aire, por tierra, pues el Perú participando y preparándose para este posible tsunami, y por supuesto, estando preparados para ubicarnos y evacuar cualquier movimiento tan fuerte como lo que ha sido el día de hoy. Y pues también, una gran noticia, Polo Guerrero va a ir al Mundial, y es una noticia genial, todos los peruanos estamos felices, estamos contentos, incluso suponemos que Paolo también. Y bueno, ¿no? Esperar siempre que los chicos den todo en la cancha, y pues animándolos, y estando siempre con ellos en todos los días, que van a jugar frente a nuestros, a los países, que son también nuestros hermanos, pero bueno, siempre alentando al Perú, y poniéndonos de rojo y blanco. Y bien, rápidamente vamos a pasar a Facetwitteros. En Embarcados, Facetwitteros, conéctate a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú, oficial, y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Por supuesto, ustedes ya saben que nos pueden seguir por el Facebook, nos encuentran con el Cheque Azul, eso es una indicación de que es el Facebook oficial, y ustedes van a poder, bueno, lo que fue hoy, ha habido transmisiones en vivo, en las que ustedes pudieron ver lo que fueron los movimientos, y los minutos previos incluso a lo que fue el simulacro de sismo, y también la visita del presidente de la República, Martín Vizcarra, en el cual estuvo presente supervisando el desarrollo del simulacro. El BAP Ferré zarpa hoy 31 de mayo rumbo a Hawái para presentar a la Marina de Guerra del Perú en el más grande operativo multinacional RIMPAC 2018. Es así como esta unidad naval nos representará a nosotros en un país tan lejano como es Hawái. Y bueno, además de esto, en el cual, pues, vamos a hacer también, vamos a recordar lo que es la historia naval, efemérides navales, ustedes pueden estar atentos a todas las publicaciones de nuestro Facebook, al igual que nuestro Twitter, en el cual nos pueden seguir como arroba naval guión bajo Perú, y también van a poder observar videos, noticias navales, van a estar atentos y realmente actualizados de lo que, de todas las actividades de nuestra Marina de Guerra del Perú. También visiten nuestro YouTube, tenemos distintos videos en el cual pueden llenarse de información visual con videos que hemos preparado para ustedes de las distintas fuerzas que conforman nuestra Marina de Guerra. Síguenos también en Instagram como mgp.oficial. Hay fotos, hay cosas en las cuales puedes observar. Además, también en Flickr, nuestros fotógrafos navales trabajan día y noche, todos los días, de todos los 365 días del año, para poder tomar las fotos principales y, bueno, ustedes puedan disfrutar de ella. Y bien, pasando ahora al tema de hoy, pues vamos a hablar de lo que es la Fuerza de Operaciones Especiales, esta fuerza que es un grupo de élite y es el más completo de la Marina de Guerra, ya que por voluntad propia estos hombres pasaron duras pruebas para convertirse en audaces comandos. Y es que una de las misiones de ser FOES es que ellos se preparan para organizar, se entrenan, supervisan y mantienen en óptimo estado de alistamiento unidades de operaciones especiales de salvamento con el fin de proveer elementos operativos capaces de actuar con éxito donde lo requieran los intereses nacionales. Ellos llevan a cabo misiones de operaciones especiales utilizando cualquier medio de infiltración o transporte. Es por eso que están preparados para poder cumplir cualquier misión en cualquier tipo de terreno, tanto aire, mar o tierra. Y para saber más a fondo de lo que significa ser un FOES, ser un miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales, hemos invitado al Capitán de Fragata, César Camacho Pereira. Él es el segundo comandante del Grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales Nº 2. Buenos días, César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Seymar? Buenos días. Primero, más que nada, contentos con el tema de la incorporación de Paolo Guerrero. Sí, a todos nos ha alegrado eso. Definitivamente es un tema de mucha alegría para todo el país. Y sí, como tú decías, la Fuerza de Operaciones Especiales tenemos esa misión de organizar, preparar, entrenar, supervisar y mantener en óptimo estado el listamiento nuestras unidades operativas, ¿no? Para que los intereses nacionales lo puedan requerir en cualquier momento. Entonces, como te podría comentar acá, nosotros ya tenemos 49 años de creados. Este año estamos celebrando nuestro 49 aniversario, que fue el 29 de mayo, acá cerquita nomás. Sí. Y bueno, definitivamente es una de las cinco fuerzas operativas de la Marina de Guerra y estamos muy comprometidos con el tema de los intereses nacionales. Esa es nuestra principal preocupación. Sí. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es que se formó esta Fuerza de Operaciones Especiales? Fue debido también a un pequeño grupo, ¿verdad? Efectivamente. Esta fuerza data más o menos de 1938, donde se crea la Escuela de Buceo, ¿no? Entonces ahí tienen sus primeras... las primeras apariciones del uso de los operadores especiales como parte de las fuerzas operativas, ¿no? Y en 1969 se crea el 27 de marzo la Escuela de Demolición Submarina, ¿no? Luego, posteriormente, en 1969 el equipo de Demolición Submarina, en 1972 se cambia a grupo de Demolición Submarina, en 1978 pasa a ser el grupo de Operaciones Especiales y es a partir del 1 de diciembre de 1980 que ya adoptamos el nombre de Fuerza de Operaciones Especiales. Y dentro del grupo, o sea, ustedes, ¿qué características tiene un FOE? Como la principal virtud de un Operador Especial es la moral, ¿no? Porque cuando tú entras a ser parte de estos equipos vas a pasar por las pruebas más difíciles que uno se puede imaginar. Entonces, si uno tiene la conciencia clara de poder llegar a terminar y tiene la suficiente moral, va a ser parte de estos equipos. Entonces, lo principal para ser FOE es que hay que estar decidido y no titubear durante el camino hacia el objetivo final, ¿no? Bien, ¿y desde qué edad ya se encuentran entrenando y preparándose para hacer un FOE? Bueno, normalmente las personas que tienen conocimiento del ámbito naval desde que vengan un familiar, ¿no? Entonces, ya yo me imagino que debe ser que es a partir de los 15, por ahí, ¿no? O sea, ya hay gente que ya tiene la perspectiva porque tienen o familiares, o amigos, o vecinos que ellos han visto y se motivan con la... Les cuentan cuáles son las pruebas que tienen que pasar, que tienen que nadar, que hay que correr, que hay que saltar en paracaídas, que hay que bucear, entonces... Pero el que no sabe tiene la posibilidad que ya pueden... Nosotros necesitamos que tengan a partir de 19 años. Claro. Y, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que te motivó para ingresar a este grupo de operadores especiales? Muy buena pregunta. Definitivamente, el hecho de pertenecer a esta élite fue el motivo principal, porque, bueno, yo tuve la suerte de poder estar en el área de la Amazonía, específicamente en Iquitos, y ahí pude observar el trabajo que realizaban los operadores especiales, ¿no?, en esa área. Entonces, había unos técnicos antiguos a los que yo les empecé a preguntar, a ver, ¿no?, el tema de cómo era el trabajo de los operadores especiales, y desde ahí ya tuve el... como se dice, el amor a primera vista por la fuerza, ¿no? Y en 2006 postulé al curso y acabé ese año, y a partir de 2007 ya formo parte de los pelotones de combate, ¿no? Y, bueno, y dentro del entrenamiento que ustedes siguen, ¿cuál es la parte más difícil dentro de todo? Dentro de... lo que pasa es que son varias fases, entonces, dentro de los nueve meses que está distribuido el curso, hay una fase que se llama la semana intensiva, o también conocida como semana del infierno, antiguamente, ¿no? Entonces, esa semana es una semana que someten a la presión al límite. No duermes, te tienen siempre con tensión, te tienen la presión psicológica, está siempre presente desde que amanece hasta que termina, ¿no? Entonces, ahí es donde se separan los que están decididos a terminar de los que no. Porque ahí es la etapa en la que más se retiran los alumnos. O sea, ¿cuántas personas desean ingresar a FODES? ¿Y cuántos se retiran? Claro, más o menos, por ejemplo, para que tengamos una idea, postulan alrededor de 100, 120 y culminan algo de 15, 12. Un montón. Demasiadas personas se retiran. Sí, es que... O sea, definitivamente no cualquiera es FODES. Claro, definitivamente. Entonces, hay que... Por eso es que el trabajo de... Como son trabajos puntuales en objetivos estratégicos, ¿no? De interés nacional, son objetivos que tienen repercusión a nivel político. Entonces, la gente que va a ir a cumplir esas misiones tiene que ser gente totalmente preparada y no puede dudar, pues, en cumplir esas misiones y tiene que estar preparada para los peores escenarios. Cuéntame el curso. Dentro del curso, ¿tienes alguna anécdota que hayas pasado con tus compañeros, con los que se hayan quedado y se hayan graduado ya como FODES? Sí, bueno, la anécdota principal era que cuando estábamos en curso, pues, éramos más o menos siete oficiales y teníamos también amigos del ejército. Tengo yo dos compañeros del ejército que son FODES también. Y a todos nos iban a despedir, pues, las enamoradas, ¿no? Al día al muelle de la escuela naval. Y la anécdota es que a la fecha todos estamos casados con ellas, que nos apoyaron durante esa etapa importante para nosotros en ese escenario. Y bonito, pues, ahora compartimos siempre y nos acordamos de esas experiencias. Pero ya mentalizándose. Claro, ya pasó lo feo, pues. Sí, lo que va a ser, bueno, un futuro. Pero, bien, y, bueno, ¿tienes familiares que también son FODES? No, no, yo soy el único, bueno, somos tres hermanos que somos oficiales de la Marina, pero el único que es de operaciones especiales soy yo, ¿no? Mi otro hermano es ingeniero naval y el último es ingeniero de sistemas. Bueno, hablando un poco también de lo que es la vestimenta, el uniforme que ustedes usan, son en sí uniformes especiales para la selva, alta montaña y, bueno, además de un equipo especial de buceo que les permite a ustedes, a los integrantes, sumergirse a una profundidad de 7 metros para realizar diferentes labores, ¿no? Explícanos un poco eso, para poderlo entender mucho mejor, ¿no? 7 metros bajo el agua, total resistencia. Efectivamente, esos equipos son los que nosotros llamamos los equipos de circuito cerrado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente el buceo deportivo se hace con equipo de circuito abierto. Esto es que cuando uno está respirando bajo el agua, las burbujas salen, entonces puede ser detectado desde la superficie. El equipo de circuito cerrado que estamos nosotros no emite esas burbujas. Entonces es un equipo de buceo táctico que nadie te va a poder ver desde la superficie. Entonces este equipo, ¿por qué tiene el tope de 7 metros? Porque pasado ese nivel el oxígeno se vuelve tóxico, entonces te puedes jugar en contra. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener la conciencia de estar a esa profundidad y no sumergimos más. Entonces esa es la idea, ¿no? ¿Lo que ustedes usan son cilindros de aire? Son unos equipos que tienen oxígeno. Entonces ese oxígeno recircula ahí y se va con la cal que tenemos ahí y eso puede que el oxígeno se pueda reusar, por decirlo así. Dentro de tu tiempo de actividad, ¿en qué lugares has podido servir? Bueno, he tenido la suerte de ser uno de los primeros relevos que hubo en el Braem, en la zona combustionada que tenemos, en el año 2008, que fue el año en que se empezó a mandar fuerzas navales allá a esta área del Vizcatán, sobre todo. Entonces también he tenido la oportunidad de servir en los cascos azules, en Haití, y también ahí estuve justo para el terremoto que hubo en Haití. Fue una experiencia no tan agradable, pero enriquecedora para uno como parte de la Armada. También he tenido la suerte de estar en Panamá, en una operación UNITAS. He tenido también la suerte de estar en Estados Unidos, de haber hecho cursos allá en Georgia, en Winsec. He tenido la suerte también de estar en Colombia. Entonces todo eso ha sido gracias a la calificación que tengo, de operaciones especiales. Y me ha permitido ampliar un poco el badaje cultural también. Sí, por supuesto. Siempre que invitamos a alguien nos cuentan de que no solamente ejercen su carrera naval en Lima, en lo que es nuestro país, sino también han tenido la oportunidad de poder viajar a distintos lugares del mundo, en los cuales, claro, por supuesto, los ha enriquecido bastante. Y bien, dentro de FOES hay especialidades. Sí, correcto. Tenemos, por ejemplo, a los explosivistas, tenemos a los que se especializan en lo que es operaciones aerotransportadas, que son para inserción con saltos operacionales a gran altura. Tenemos a los que se especializan en la unidad de lanchas. Tenemos a la gente que se especializa en lo que es la parte de guerra urbana. Entonces, cuando uno ya termina la calificación como fue, dentro de los pelotones de combate vas a ejercer alguna función más específica. Llámese paramédico, entonces el paramédico lo mandamos al centro médico naval para que él sepa cómo administrar un tratamiento en el caso de que alguien tenga una emergencia cuando estamos patrullando. Porque nosotros, si estás patrullando, estás normalmente lejos de una ciudad. Entonces, nuestro primer auxilio es el paramédico de combate. Tenemos al explosivista, que se encarga de hacer las cargas explosivas. Tenemos al hombre punta, que es el que va adelante de toda la patrulla y es el que tiene que ser el hombre más atento de todos, el que conoce la zona. Entonces, así vamos teniendo funciones específicas. Uno se va perfeccionando ya durante... Y de acuerdo a las habilidades que uno tenga, el jefe va viendo. Claro. Todo eso es observar y entrenarse siempre. Y bien, bueno, ¿qué le dirías a los chicos que ahora nos están escuchando, a las personas en las cuales han podido saber un poco más de lo que significa ser miembro del Grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales para que se animen a entrar dentro de la Marina de Guerra, que es, claro, otra fuerza más distinta de las otras, ¿no? Por supuesto, o sea, como tú dices, tenemos cinco fuerzas operativas, dentro de las cuales están las operaciones especiales y el sustento principal que yo creo que he visto con mis compañeros, porque yo también el curso que hacemos nosotros lo hacemos con personal de tropa, en este caso es el personal de marinería, en Marina, ¿no? En el caso de la Fuerza Aérea serían los avioneros, en el caso del ejército los soldados, ¿no? Los argentos, ¿no? Entonces, este, el principal motivo que yo podría darles a ellos, a ese personal, es de que el salto grande que ellos tienen, porque tienen la posibilidad de poder ser suboficiales, o sea, ellos ya pasan de ser personal de tropa, tienen sus dos años en el CITEN y pasan a ser un oficial de mar o un suboficial en el caso del ejército. Entonces ellos tienen ese salto, ese cambio, y los beneficios son mucho más, ¿no? Ya no es, este, la... Y el compromiso aumenta, obviamente, ¿no? Entonces ellos ya van a tener una razón de permanecer en la institución, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, César Camacho. Hemos hablado de lo que es ser miembro de este grupo de Fuerza de Operaciones Especiales, y por supuesto, siempre resaltando el esfuerzo y el tiempo, el entrenamiento que le dedican para ser cada vez mejor y representar a nuestra marina de guerra frente a cualquier acto. Bien, los invitamos para el siguiente martes 5 a escuchar nuestro programa, ya que estaremos hablando de un poco de historia de lo que fue el combate naval del Huáscar en el Pizagua. Así que los esperamos de 10 y media a 11 de la mañana. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que... En Radio Libertad hemos presentado Embarcados El programa de la Marina de Guerra del Perú La Marina de todos los peruanos No te olvides Estamos aquí en Radio Libertad Todos los martes y jueves Buen viento y buena mar Buen viento y buena mar